Allá mismo en San Francisco, el tipo de la capital, va a pisarte la cabeza con estos malditos nays Activo, 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 activo Que se unan al diablo, que se unan a mi compañía, iluminate y te quieren lápiz, buen singa tu madre Eh, decía la leyenda Charlie Valens Hay guerras Cuando te flotemos Mi gente, Chelo Chat lo hace de nuevo Y ¿Se recuerdan cuando tu MM Se pegó, daba el pecado? Mi gente, que a la gente no le llegó que eso fue una tiradera Mucha gente pensó que eso fue un dembow Más Y Chelo Chat lo hace de nuevo No contaban con mi astucia Y decía Charlie Valens Ay, guerras Esa es la clopeta Mi gente, Chelo Chat es ese tigre que le da frente al api consciente No bulto, ni cotorra, ni paquete Y Chelo Chat un tigre que Palomo en lata Dale, pero el beso que me gusta de Bonquilla Como el déjate me tiro Voy allá y tengo un lío Mi blog que se presenta Yo aquí se siente la presión Esto es rabia para mí Eh, mi gente Chelo Chat un tigre preparado Esa es la esencia de Chelo Chat La tiradera El frequeo El maleanteo El jangueo en la calle Los barrios Los teteos La sustancia La malicia Hoy en día Una toquilla Un 37 Un yomelito Los muchachos desacatados Y el palabreo Y las cosas Y la vuelta Pero Chelo Chat Viene de esa época De ese palabreo Mi gente El lápiz tiene que responder Si el lápiz quiere frequear con el alfa No le sale Dice que frequea con el alfa No es Dice porque el alfa No está a la altura O Dice porque no está en el líriqueo No, 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 no Si no es porque Aquí estamos claros De que Si tú eres cristiano Tú eres cristiano Y si tú eres del otro bando Tú eres del otro bando El alfa Es un tigre que hace música Dembow Para entretener Y para bailar Y esto es la vuelta Ustedes son los que han reclamado Y aclamado por todos los años Que ustedes son raperos Y raperos No le corre A tiradera Mira como residentes Y con Cuyola se enfrentaron A pesar de que están bajo el mismo sello Tú me entiendes Y que Elías trató de Arreglar esa vuelta No, venga Que lo que Tiradera es lo que hay Lápiz no le sale Correle a esta tiradera Con Chelocha Porque Chelocha tiró No, espérate Chelocha Se la está dejando caer Porque el Lápiz También se la dejó caer Al Lápiz no le puede correr Esta tiradera Esta tiradera Se daría muy dura ahora Si Lápiz no da frente Está asustado Está asustado Porque Chelocha Mencionó el nombre de esto Y a Don Miguelo También Don Miguelo Para allá Fue San Francisco Va a bajar Chelocha Y te va a pisar la cabeza Lo dijo en el tema No lo estoy diciendo yo Miguelo Por si acaso Tú me entiendes Un ejemplo Chelocha No sale Dique en tiradera Dique con Don Miguelo No porque Don Miguelo No escriba O no hace música Pero me entiéndeme Entonces Aquí sale A Lápiz no le sale Dique Frontiale Al Alfa Y a Don Miguelo No le sale Frontiale A Chelocha Entonces Chelocha Y el Lápiz Esa tiradera Se tiene que dar Pero ya mismo Bueno Ahí se escuchó Una cosa de Lápiz Grabando con Bubas King Bubas King Mi gente Que se ha convertido En un productor De oro A cuanto a hip hop Se trata Tú ves como Leo se ha adueñado De ese Sonido Dembow Bubas Tiene Muy buena conexión Con los pianos Con los tambores Con los hero ace El tigre es muy duro En lo que hace Lápiz No sé cuál es tu enfoque Eso es lo que yo no defino Un ejemplo A Chelocha Yo lo he definido Un ejemplo Chelocha Un tigre que El El Poder de él Es la tiradera El ghetto Y de vez en cuando Te tira un Algo comercial A Lápiz No lo defino Ahora mismo Lápiz primero dijo Que iba a tirar 90 temas Primero dijo que iba a tirar 90 temas Tiró como 10 o 11 de 90 Se quedan 80 en el aire Luego dice Que se va a quedar con el reggaetón Luego dice que no hace dembow Que los demboceros son unos lacras Que son unos Ya tú supiste Verdad Luego dice que se va a quedar con el dembow O sea Hasta el día de hoy Yo no defino Que es lo que Lápiz quiere hoy en día Ahora Lo que yo sí he definido de Lápiz Que es un tigre de tiradera Y llegó su tiempo Aquí él tiene que demostrar Si él quiere que de verdad Uno deje de decir Se quedó siendo duro Él va a tener que romper aquí Con Con Oye mentira mi gente Son dos tigres Que vienen desde esos tiempos Lápiz pegó primero Pero Chelo Chá estaba también Chelo Chá estaba grabando por ahí Y pegó después de Paloma en Lata Tú me entiendes Pero ya Chelo Chá era Chelo Chá O sea que esos tigres son de ahí Tú me entiendes Y son de los que han podido evolucionar ¿Me entiendes? Chelo te ha pegado muchos temas Chelo te ha pegado temas en todos los ritmos Es más Me atrevo a jugar Me atrevo a decir que Que Chelo Chá Es más Versátil A la hora de hacer música Ahora El lapicero del lápiz Es más versátil A la hora de escribir Cuando el lápiz se monta en cualquier ritmo La letra del lápiz No es igualable a nada Mi gente Estaba discutiendo el otro día Con el pana mío que él dice Que el boom De Rochi Es más grande que el boom De lápiz consciente Y la letra y todo Yo le digo que está equivocado Mi gente Aquí volvió el calentón El lominero El fuegón El que mataba cucaracha Con chancleta Y no valgón Mejor tú un besagón Que yo tengo un machetón Y como te la va a beber Aquí llegó tu biberón De Aoyami y Berenjena Te damos tú a la dobón Así que no te chico Páles No llores Kiko Que dicen por ahí Que más sean discos Pero yo pegué A la chale Dos dólares Con playa nico Voy a soltar el rapero millonario Te digo lo del lápiz Mi gente Hoy en día cualquiera Te puede hacer un boom Más rápido Porque hay Muchas redes sociales Que está Twitter Que está YouTube Que está Instagram Que está Spotify Que está iTunes No bueno iTunes siempre estaba Perdón Están toda esa plataforma Mi gente Ahora Vuelvo y te repito Lo que está quieto Se deja quieto El lápiz no está quieto El lápiz no está quieto El lápiz no está quieto Con todos los poderes del mundo El lápiz tiene que tirar No bulto Nico Torra Ni pa' qué Usted la va a beber Aquí llegó Tu biberón Ya mi berenjena Te damos To'a la dobón Así que no te chico Páles No llores Kiko Que dicen por ahí Que más sean discos Pero yo pegué A la chale Dos dólares Con playa nico Voy a soltar El hip hop en banda Deja más El único rapero Millonario Te digo Lo del lápiz Mi gente Hoy en día Cualquiera te puede hacer Un boom más rápido Porque hay Muchas redes sociales Que está Twitter Que está YouTube Que está Instagram Que está Spotify Que está iTunes No bueno iTunes siempre está Perdón Está en toda esa plataforma Mi gente Ahora Vuelvo y te repito Lo que está quieto Se deja quieto El lápiz no está quieto El lápiz está Dice que él quiere Uh Uh Y que él todavía Sigue en el trono Y que él todavía Es Pues tiene que demostrar Esa es la que hay Esa es la que hay Mi gente Chelo chatiró Con todos los poderes Del mundo El lápiz tiene que tirar No bulto Ni cotorra Ni paquete En toda esa plataforma Mi gente Ahora Vuelvo y te repito Lo que está quieto Se deja quieto El lápiz no está quieto El lápiz está Dice que él quiere Uh Uh Y que él todavía Sigue en el trono Y que él todavía Es Pues tiene que demostrar Esa es la que hay Mi gente Chelo chatiró Con todos los poderes Del mundo El lápiz tiene que tirar No bulto Ni cotorra Ni paquete